Muy buenas look internet, sean bienvenidos a un nuevo video y hoy estamos en youtubers craft nuevamente en el tercer episodio si no mal me equivoco Ayuda No puedes acostarte ahora, hay monstruos cerca Ayuda Bueno Voy a sacar el hierro Ay no, no, no Es una araña, no, no, no Dios mío Ha metido un nuevo mod De De novias creo que se llamó Ay Paraguay Metido un nuevo mod Acá tengo mi hierro Confiable, 100% Legal Tengo bastante, les daré Un pequeño resumen desde el último episodio Les daré un resumen Básicamente no grabé porque el móvil se me andaba mal Y bueno, empecé a grabar con otro grabador Que era el X-Record No mal me equivoco Acá hay waifus Así es la llamada Estoy yo solo en mi server Estoy yo solo Me iré a dormir De pan Esta cama está ocupada Bueno Bueno Más bien que sí se vería Bueno Ah y también van a venir nuevos Nombros A youtubers Craft Y bueno Eso Eso nomás le quería decir Pero bueno No van a creer Que este episodio Solo va a durar Un segundo Bueno no No va a durar Precisamente un segundo Ay No olvides que acá Guardo las cosas Importantísimas Tengo que guardar Un poquito más Ah pues ya casi conseguí Diamantes Mucho pero mucho hierro Y bueno Tu modo de juego Se ha actualizado A aventura Bueno y también Les quería avisar De que ya me compré Una parcela Por eso me vieron En la casa Y bueno Nada más Y los miembros De youtube Craft Les quiero Avisar algo Ay Porque no me carga Te teletransportaste Hacia 23.50 106.00 38.50 Ok Les quería avisar De que Descubrí algo Hace poco Y seguro Ustedes Ya lo habrán Descubrido Los miembros De youtubers Craft Por ejemplo Me ve Pockyplex Bueno Gracias por dejar Mi canal En tu video De Soy un Saiyajin De youtubers Craft Acá puedes Susurrar Lo largo Para que te Plata Porque Mi país Se llama La plata Sol Y en otro País Se llama Dólar En otro País Se llama Pesos mexicanos Bueno Acá me va a dar Te teletransportaste Hacia 108.50 19.00 50.50 Bueno Básicamente En estas Te puedes Susurrar En lo que Lissandro Y no puedes Talar Es porque Te tienes Que ir Un poquito Lejos De Spawn Tu modo De juego Se ha Actualizado A supervivencia Si no Hasta acá No te Puedes Romper Algo Por ejemplo Y ahora Si puedo Si no Puedes Romper Algo Revisa Tu conexión O Vuelve O sal Del servidor Y bueno Ya estará Completamente Arreglado O creo Que funciona Verbarra Kill Bueno El mod De mujeres Según Lo que Me han Dicho Bueno Por ejemplo Acá hay Una Hola señora Hola Acá yo siempre pasaba Pero como ya tengo Mi casa Ya sé Donde voy a estar Todo eso Y bla 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 Ahí está Lissandro Hola Lissandro Creo que Recién entrado Porque yo entré Desde el día Uno Hola Hola Le voy a escribir Hola Ahí no puedo Escribir Lissandro Lissandro 7459 Dice hola Hola Bro Edu El perro Mil Hola bro Que haces Esto no quiero A ver Básicamente Lissandro Está avanzando Está avanzando En su survival Creo que recién Ha entrado El muy Carrack Pero Bueno No sé Cómo Yo conseguí Todo esto Tengo Mucho hierro Aparte Tengo Un shire Ahí Lissandro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Lissandro? Esta es tu cueva Es la más humilde De todo el mundo ¿Te ayudo a excavarla? Bueno No me importa Lo voy a Voy a Excavar Esto de Esto de De ayudar Haz eso Y ya te Comprasará Yo me encontré Hierro Soy una bestia Para diamante A veces Por eso me vieron De que Conseguí 16 diamantes A ver Mi estrategia Esta es la capa 60 No Sería 55 55 Y por acá Tener que Hacer Oladas Así Y después Ir bajando Depende Y si te encuentras Un acuado Pero Muy bien Y también Con esto Recibo Bastante Pero Bastante Trabajo De minería Para encontrar Diamantes Porque así También Yo encontré A veces Diamantes Pero Bueno Mirá Acá Tengo Hierro Sí Sí Sígueme Ahí está Alá Cuento Hierro Encontrado El perro El hierro Todo Tuyo Bro A veces Ni me doy Cuenta Yo encontré Algo Lisandro 7459 Dice Bro ¿Tienes Carbon? ¿Tienes Antes que se Desaparezca El carbón El carbón No es Válido Bro Acá está Bro Te lo voy A tirar Pero no Todo Alguito Nomás Ahí está Me acaba Me acaba De romper Lisandro 7459 Dice Tienes Carbon Fat Lisandro 7459 Dice Gras ¿Qué es Gras? Ah Me dice Gracias Lisandro 7459 Dice Muchísimas Gras Breo Lisandro 7459 Dice Ahora Si puedo Comienzo Ojalá Que vea Mi vida El bro Porque Ya le enseñé La técnica Bueno Yo Si me disculpan Me voy a poner A buscar Y si quiero Me hago 30 mil Picos Pero como Yo ahorro No Ojalá Que algún día De estos Me encuentro Obsidiana Caña Ya la tengo Pero no Les he Mbrado Ah Miren Allí Es una Chica 30 mil Años Más Tarde Ay bro Este episodio Creo que Dure 5 minutos Estará Bien Como En el Otro episodio Creo que Era No sé Ah Una cosita Les quiero decir De que Van a venir No Más Miembros O sea Youtubers Craft Y Filipe Dijo que Algunos Era rata O sea De que Quiera robar Quiera tener Todo gratis Y no Se lo consiga Por su misma Cuenta Entonces Filipe Decidió De que Tiene Que Tenemos Que Asegurarnos Más Y bueno Me vieron Viendo El horno Las cosas Taparlas Y bueno Pues eso Nomás Yo solo puedo Tocar Pescadito Un pescado Cru Cru Todo Les pondré Un meme Muy sad En este momento Ojalá Que esté Grabando Voy a Revisar Así estoy Grabando Un meme Dino A por si acaso También les Mostraré en pantalla Una imagen De que me encontré donde hay un donde se generan mobs básicamente y ahí me encontré una mal tendré que defender a mi compañero lisandro tengo tendrá pocas herramientas sin ofender y no podrá defenderse por su mismo cuento porque ya sé que ostias tío pueden le pueden matar porque ya vieron que me mataron con todo el equipamiento que tengo has encontrado algo bro también les digo de que me creo un omelette para que los que me vean desde celular entonces desde omelette también empezaré a hacer directos de twitch todavía no un necesito madera voy a talar un poquito ir a talar a talar como el bro que soy voy a comer bueno ya comí algo voy a talar un poquito más ay no 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 mi compañero va a morir pero yo puedo morir en el intento hola hola creo que mi mamá ya viene esperen chicos hasta la próxima espero que les hayan pasado muy bien hasta la próxima bye bye bye